Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Bienvenidos y bienvenidas Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador Así que el Estado de los Pueblos y los derechos colectivos de los Pueblos son garantizados con eso Imagínate que las causas de la educación intercultural y la educación intercultural Imagínate que la educación intercultural y 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 la educación intercultural ¿Qué es el gobierno de los jóvenes y los jóvenes? ¿Y el gobierno de los jóvenes y los jóvenes? Yo soy de los jóvenes. Pero yo soy de los jóvenes, y yo soy de la Secretaría, Una vez que no se vea como subsecretaría, sonal, distrital, pues ya dice que no se vea nada. Si no se vea nada, no se vea nada. A veces no leo. Sin embargo, hay que hablar que no se vea nada. Sin embargo, ¿yo voy a hablar? No te vea nada. Que lo hago en ella. Si no te vea nada. Ni siquiera si vio en ella, en la corolla, y con el que nos queda matando, hachina hachina, hachina 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 hachina, hachina hachina, hachina hachina. Yo en su lugar, el de que para el que vaya ahoraいた志 con ellos hachina la interpretación que sigan bien. El de larez de la Información de Educación Intercultural de Bilingües. Hay que dejarse de ir a Agua, pues ahora en esta èra, que es un problema que se está en la vida. Si se está en la vida, se puede hablar de todo el mundo. Por eso, se puede hablar de algo de agua. Si se puede hablar de agua, no se puede hablar de agua. Pero era la vida que se le ocurrió en la vida. El problema es que se le ocurren EstudFevs y leyes de invadir a la presa de tuya, tú eres un desnisegador de tuya. Yo soy un desnisegador para tuya. Por eso no, no te va a pelearme de tuya. Ia no, no te va a pagar por tuya. Era por tuya, yo los pensaba que te iba a pagar. ingenieros ingenieros industriales oa kim picar enfermería oa kim picar administración de empresas y con la tienda de gana cotima nata rinca su imaginativa oa tía tienda y machina tic pico nakata y plan estar o rana objetivos generales específicos y marion de manaya tanka segmento porque kzak kanti y wakon con la cota y ya tenemos que expresión en el mundo con se le dieron el examen de las necesidades. En el caso de que pueda ser el examen, se puso el examen de la vida, se puso el examen de la vida. ya está con apagia hasta un cariño y a mamá con apas sin apresa zacta taposa con apres toque con a tanda rispa goteño canje runa causa ita ají ají uicema katinga y mamata kaita neneo cancuna ya chingite conan conan zacta pika asas en chisa cancote ni ucantige uicima ají sin chat katten apes con ella gana y matat appamu ni ucantige educación intercultario vilingüe imata ricochis caixi miate riki can charingi ponchito la zona a jiri mangi a jiparlang y charing y hagi título de cuarto quinto nivel ahora son phd doctorado magíster con rito con guía hatón ya chanava seco namo cant cantito cungy supte que hagi hagi emanación puestos hagi cosas que está ganando o estás en el que me sirve vega No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, nosotros insistimos inclusive en las comunidades, ¿no? En las comunidades, algunos de pronto que no hayan estudiado, pero gracias a Dios en Cacha todos están estudiando, aunque por último a distancia, pero están estudiando, ¿no? Y eso es primera ventaja. El segundo es que la constitución es clarita, la educación es laica, gratuita y democrática. Entonces, por tanto, el padre de familia, la comunidad, debemos poner a nuestros estudiantes, ¿no? Hacerle educar, porque la educación, quien paga es el gobierno. Por ejemplo, bueno, esta vez no ha habido, ¿no? Pero de ahí siempre ha habido uniformes, siempre ha dado cuadernos, alimentación escolar, todo lo demás. ¿Qué está haciendo el gobierno? Dale igual, ¿para qué? Para que el estudiante estudie, para que mejore, porque nadie es que deseen estudiar en la casa, pero a veces algunos jóvenes o alguien no le aprovechan. Entonces, por este lado, yo quisiera que mejor, como es derecho de nosotros, hay que seguir preparando nomás, pues. Hay que seguirle preparando, ¿cómo? Siempre cuando haciéndolo mejor para mi vida. Y soñar para nuestro futuro. Eso, siempre con los estudiantes yo he hablado. Usted soñe de aquí, 20 años, ¿qué va a ser usted? Pero no me dirás que yo voy a ser papá, claro, obvio. Pero siendo papá, ¿cómo vas a usted a desenvolver? ¿Qué trabajo vas a tener? ¿Qué título tienes? ¿Cómo quieres trabajar? Ya tienes que soñar. ¿Qué quiere ser usted? ¿Arquitecto, ingeniero, agrónomo? ¿Qué quiere ser? Tiene que tener un sueño el estudiante, desde el colegio y avanzando en lo que es el conocimiento. Entonces, muchos jóvenes, bueno, gracias a Dios, ahora ya han herido ocho estudiantes que salieron este año. Los cuatro ya están ingresados. Esperemos que ellos sigan estudiando y preparando. ¿Por qué? Porque eso también a nosotros alegra. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros queremos ver a nuestros jóvenes que sean profesionales. No solo papá y mamá. Si nosotros nos preocupamos como maestros. Porque para mí, orgullo es un alumno mío que esté en un rango trabajando, que tenga un puestito seguro, que esté... O sea, que viva feliz más que todo. Eso, a eso llevamos lo que es educación intercultural bilingüe. Como derecho como tal. Sabiendo que es un derecho, y es un derecho colectivo, por decir algo así, la unidad educativa Shiri Cacha, por decir así, ¿no? Por poner un ejemplo. Si alguien dice, vamos a desaparecer a esa institución educativa, ¿cómo defenderían colectivamente, doctor? Bueno, nosotros en derecho colectivo, ahí está la parroquia, ahí está la comunidad de obraje, ahí están los padres de familia. O sea, en la constitución está, en la constitución está, en la ley está. O sea, ¿cómo creamos? Nosotros ya creamos, ya nosotros todo tenemos. Si alguien quiere perder ello, no pues, nosotros, ¿dónde estamos ubicados? En pueblo indígena, pues, runacuna, el ciento por ciento nosotros hablamos, es quichua hablante. Entonces, no va a ser que, o sea, que venga quien ponga, no, es que nosotros desaparezca el bilingüe, el hispano. Nosotros estamos haciendo lo mejor, el fortalecimiento de educación de nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere decir, y como hemos dicho, nosotros siempre damos instructivo y enseñanza, hablar en quichua, cómo producir, vestimenta, y lo que son fiestas, que reine. Entonces, eso estamos mejor nosotros, un poquito más rescatando, valorando. Y eso, alguien que venga a decir, ¿sabe qué? Mejor desaparezca el bilingüe. Yo pienso que la gente no va a permitir, para eso estamos padres de familia, para eso estamos docentes, para eso estamos autoridades de cacha, y estamos fortaleciendo, ¿no? Y como yo soy de cacha, y eso siempre le cuento anécdotas, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿cómo era? Pero ahora no, o sea, yo me más preocupo es la educación. El estudiante tiene que preparar bien para venir a las universidades. Y eso damos una oferta, como quien dice, hacemos con la competencia. Yo siempre con los compañeros he hablado, vea, compañero, a Chiriboga. ¿Pero qué tiene Chiriboga? Si Chiriboga, igual que nosotros, son humanos. Y Chiriboga es docente preparado como nosotros mismos. Entonces, mejor nosotros tenemos que dar lo mejor, brindar y dar cariño, amor a los estudiantes, para que vengan más estudiantes y a la excelencia educativa. Y eso hemos hecho, y estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, en los años anteriores, cuando la ley se, ¿cómo se puede decir? Homologar, se puede decir, cuando con la LOI, bueno, en tiempo de aquel gobierno, en ese caso. Y mucho se generaba polémica, decían, o decíamos que, ¿cómo se va a poner en el mismo saco a la educación? Ahí como que se unificaban, sonificaban, muchas veces, tanto la educación hispana y la educación bilingüe. Sabiendo que en los años anteriores, asimismo, había educación bilingüe. Tenía una dirección aparte, y en hispana, otra dirección aparte. ¿Y qué se generó en la sociedad? Y asimismo, viendo desde la parroquia Cacha. Bueno, lo que hablemos haciendo, por ejemplo, la ley, hablemos en tiempos de Correa, ¿no? Por ejemplo, desde que cambió la constitución, se fue la normativa, por ejemplo, solo educación superior separado. Por ejemplo, nosotros funcionábamos en instituto superior Chiricacha. Entonces teníamos tanto superior como bachillerato y la básica. Entonces, con esta nueva ley, se desapareció. Entonces, nosotros teníamos un bien igual en Iarujíes. Tenemos hasta ahora, desde luego. Entonces, para educación superior, netamente. Y otro era para colegio, que ahorita ya no es colegio, es unidad educativa. Entonces, cuando la gente, o sea, reacciona, ¿no? Por eso digo, esa comparación nosotros siempre la oponemos. Nosotros tenemos, inclusive, algunos profesores, y los mismos profesores, a veces manipulaban a los padres de familia. ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo, pobre Guau? ¿Cómo que no, que salga a la ciudad? ¿Quieren poner ahí estándar en la casa? ¿Usted tiene que salir? ¿Para qué quiere recibir quichos? ¿Usted? ¿Por qué? Los mismos compañeros maestros. Pero hay la lucha, la mayoría, cuando nosotros trabajamos. Entonces, mira, o sea, vamos con ese principio que dice la Constitución. Eso a veces nosotros no cumplimos. Cuando dice, amakilla, amashua, amayuya. Entonces, nosotros a los profesores dicen, vea, no seas mentiroso. No es así. Vivo mi realidad. Ahora, gracias a mi Dios, por ejemplo, yo tengo mi realidad. Vivo mi realidad. O sea, cómo yo estoy dando esa perspectiva de vivencia de cuántos años que tengo hasta el momento. Entonces, le digo a los padres de familia, o sea, en ese entonces, no, es que no sé, ¿para qué, bilingüe? Digo, ¿sabes para qué es bilingüe? Para mantener nuestra vida sana, nuestra educación de calidad y nuestra identidad. Usted es lo que está manifestando. Entonces, si usted va, supongamos, Mariano Morocho se va a Riobamba, pone soleva, pone pucha maquillajes. No, pero yo soy runa, cara de runa, runa mismo, aunque me cambie. Entonces, yo tengo que identificar que soy runa. Entonces, ¿cómo tengo que ser? ¿Yo por qué tengo que estar cambiando la ropa? No, entonces yo tengo que sentir runa, runa. Entonces, ¿cuándo tú sientes runa? Y eso también, nosotros hemos hablado con la cooperativa de Aquilema, ¿no? Por eso, eso tenemos también la mejoría de lo que es el Aquilema, ¿no? Usted sabe que casi a nivel nacional casi todos, todos son de cacha. Los jefes de agencia, todos son de cacha. Algunos creen que es en cañar, porque ya no hay mismo. Entonces, allá es otro personaje que maneja. Ahí es a nivel nacional. Entonces, hemos trabajado también lo que es cooperativismo, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes motivar lo que es cooperativismo. Motivar a, por ejemplo, estamos ahorita hablando un poquito, bueno, tengo un proyecto para Chiricacha. Quiero regresar a lo anterior, que es, por ejemplo, carreras cortas. Por ejemplo, nosotros teníamos fruticultura y especies menores, carreras cortas. Y eso, cuando cambió la constitución, cambió la ley y desapareció. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos crear, ¿qué le dijo en el zonal? Vea, señor, ya no quiere ser en ciencias. Entonces, haga técnica, no hay problema. Digo, no, 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 no. Yo quiero mantener ciencias, pero también quiero manejar técnica para que los estudiantes sean emprendedores. No sea solamente término de bachiller, suceso de licenciatura, marcado de pronto carpeta y no hay trabajo. Pero si alguien es técnico, de pronto aprende lo que es crianza de cubis, crianza de pollo, crianza, o sea, no sé. Esos emprendimientos, tranquilamente puede subir. Hoy por hoy, por ejemplo, un estudiante que sabe emprender, no hay problema. Y sigue adelante, desarrolla, vive por el emprendimiento. Entonces, eso es, bueno, esperemos que actualmente estamos trabajando como intercultura bilingüe. Y estamos tratando y estamos haciendo y vamos a hacer. Y también en Siricacha, hace seis años antes de pandemia era, yo hice y padres de familia casi se fue contra mí. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que no quieren comer timbo. Hay estudiantes que no quieren comer tostado. Hay estudiantes que no quieren comer, por ejemplo, habitas con queso. Es rico. Oye, eso es para nosotros saludable. Entonces, esta vez también creo que ya va a intentar, solo por pandemia cerramos y ahorita afuera en la tienda, chichitos, lo que haya, cola, todo vende. Entonces, los estudiantes, ¿a dónde va? A la más fácil, a la más sabro porque ya está acostumbrado. Pero ahora vamos a cerrar la puerta igual, en este sentido, si Dios permite, hasta el nuevo año lectivo, vamos a conversar con los padres de familia primerito. Entonces, vamos a cerrar. Entonces, yo tengo que ver a alguien que venga a cocinar en la institución. Tenemos aulas allá, eso es lo que funcionó. Entonces, nada más reactivar, yo tengo, o sea, ellos para que cocine todo lo que es comida del campo. Entonces, el estudiante, quiera o no quiera, como ya está con llave en la puerta para que no salga afuera, tiene que alimentarse. Así para seguir haciendo acostumbrar a nuestros estudiantes, a nuestra parroquia Cachem. Comida y educación, identidad, parte de la vida, parte de nuestra cultura, símbolos y simbologías como tal, eso es lo que tiene que mantenerse a través de nuestras vidas, de los pueblos y nacionalidades. Con esto, decimos muchísimas gracias. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Presentó Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el Convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad Con el oficio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.